Puro vegetal Correcto Y entonces hay una gente que lo que comen son cosas crudas Es el paleo El paleolítico Es un paleo Yo entendí que tú estabas como aprobando la dieta Es el paleo Lo mejor que tú puedes hacer Un paleo Para rebajear Un paleo Para rebajear Es un paleo Para los goidos Un paleo No, no, el paleo El paleo Eso viene del paleolítico Entonces se supone De los hombres cavernícolas de antes Si ellos no comían eso, nadie lo come Productos que ellos puedan Coger con la mano Lo que se pueda coger con la mano Y carne cruda no comen Todo lo que sea cocinado Lo cocinan poco porque es el que pierde los nutrientes Pero hay como la modelo Carol Oatley Que comía todo ¿Carlo qué? Oat La supermodelo ¿Se ahogó? No 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 Ella comía todo rojo Ella comía todo crudo Pero la cosa vaina cruda no te da salmonella Una cosa así, una enfermedad Y parásitos Te puede darte, sí Salvatore Monela Salmona Pero no los pescados Porque creo que las carnes, sí Sí, los pescados también El pescado tiene siempre El 85% de los pescados vienen con parásitos Y por eso que te dice que los fricen primero Porque solamente después de ciertos días frizados Tú puedes matar el parásito Ay, bravo Like Luis, I love steak tartare ¿Has ever had steak tartare? I don't like that ¿Tartare? La carne crua, eso es carne crua, ¿verdad? Yeah No, I don't like that Oh, that's amazing Why is that amazing? I love it Oh, you know how I like my steak Ah, ¿verdad? Que a usted le gusta la carne... Por sangre Sí, sí, bloody Eso es lo que coge el chupete y después el chupa la sangre Sí, a usted le gusta No, él pide el viste así, este como es vuelta y vuelta Yo aquí estaba tratando de comerme una vaina que se llama de que póker Póker Es una cosa que tú estabas diciendo ayer que es de Hawái, ¿no? Sí, que es raw fish y es como una... te hacen como una ensalada riquísima De verdad, pero con pescado crudo Riquísimo Como sushi I don't get sushi, you know, honestly No, neither can I, that I can eat Ahora, el arenque bueno, el arenque bueno Exacto Pero el arenque es ahumado El arenque bueno Con yuca, gineíto Y un abracante Y si tiene huevas mejor ¡Ay, las huevas de arenque! Arenque con huevas Sí, eso de los huevitos ahí Bueno, la razón que le estoy preguntando acerca de esa cosa de, you know, vegetariano, vegan Es porque hay una nueva modalidad Entrevistaron a esta pareja que practica ¿Cómo es? Ellos son, no vegetarianos, son breatharian Areadores, areadores They breathe That's what it is Respirador Oye esto, ellos comen, la dieta de ellos es, ellos tres veces en semana, se comen un pedazo de fruta Y un caldo de vegetales O sea, comen varios vegetales, hacen como un caldito No, di que una sopa, no, un caldito de vegetales Con una fruta Three times a week El resto, ellos dicen que es respirando Que ellos... Aire Que ellos se alimentan, sí Jalando aire Jalando aire Y entonces ellos son... ¿Cómo se llama? Ariano Ariano Vientoanos Vientoanos Porque hay viento lo que comen Se comen del viento Con veinticinco centavos se va a un gas station y se jarta Lo bueno de eso de que te dicen tan gordo No se pone que soplándome uno ahorita en el baño se me baja la barriga Lo grande es que durante el embarazo de ella también Ella tuvo una dieta tan estricta que solamente comió cinco veces comida sólida Sí Mother of two, Camila only ate five times during her pregnancy Wow So, ellos... Él tiene treinta y seis, ella tiene treinta y cuatro He looks pretty young You know, parece muchachito Yo pensé que eran más jóvenes Y viven entre Ecuador y California Se la pasan... Y eso es saludable, señores Solamente, o sea, comer fruta y aire Por eso es que le hacen el reportaje, obviamente Porque, you know, la gente dice ¿Cómo? How can you live like that? Pero ellos dicen que sí, de que ellos viven de la energía del universo Ellos hay que salen a coger sol You know Que, by the way, esa vaina de ir a coger sol Eso es parte de la alimentación suya Sí De verdad Vitamin D Yeah Vitamin D, yes A través de... No es que el sol te da... O sea, el sol lo que te ayuda es a procesar la vitamina D O algo así Sí A crear la vitamina D, right Porque eso es que te pone más contento Te quita la depresión Y todo eso No es la vitamina... Sonistas esperando yo dijera una vitamina D De algo, no Es el nombre de ella Vitamina D No di que vitamina D El campo A Francisco cuando nació ¿El hijo suyo? Sí El hijo retro Teníamos que ponerlo como unos pollos en vitrina Tú sabes, con una luz puesta Incubadora Se llama una incubadora, señor ¿Cómo queda como un pollo en vitrina? Ellos nos dijeron a nosotros que compráramos una lámpara esa que le ponen a la iguana y la vaina Entonces hay que la colgaran ¿Una fluorescente? Sí De esa, para que le diera el sol porque le faltaba vitamina D, no tenía colores, muchachos Estaba cocinando Sí Tiene lo de radiación al niño ahora Sí, entonces le pusimos esa vaina y como a los tres días ya cogió un colorcito Claro, brown ¿Por qué está cocinando unas carnes? Ya está cogiendo un colorcito Y esto está listo Esto está listo el niño Una luz fluorescente es infrared No, fluorescente no es infrared Que no es una luz fluorescente Lo que te hace absorber No, es lo que dijo una luz de esa como de poner liguana Se llama infrared la luz ¿La compré en Perla? ¿La compré yo? ¡En Perla! Hola, yo voy bien Y yo creo a mis hijos con Perla ¡En Perla! ¡En Perla! ¡En Perla! Para jugar en el piso Compré una bañeta esa de los gaticos jugados ¡Parla al baño! ¡Kitty litter! ¡Kitty! ¡The Kid! Y purina pa' ¿Cómo es entonces? Ahí aprendió que mira al niño He was on a hamster wheel Kept turning Going around and around Sí, ya el niño está en ejercicio ¿También te puse una historia Ahora que está hablando de gente con dietas y cosas Después es una historia de unos padres Que el niño te acabó muy bien No, hay unos padres Lo que son los padres del año en el día de hoy Por ejemplo, mira Dice Padres No alimentaban a su hijo El niño se murió de hambre básicamente Porque ellos creían en dietas alternas Que no le daban quinoa y leche Oye, eso Una pareja de Como una corte en Bélgica Una corte belga, ¿no? Sí Sí Pusieron Pusieron en la cárcel a dos padres Y luego de que se comprobó De que ellos causaron la muerte de su hijo Por falta de alimentación El niño lo que duró fue siete meses Guau ¿Y ella no le daba el seno ni nada de eso? ¿No? ¿No lo amamantaba? No, no El papá Lo amamantaba Lo amamantaban a lo mejor Lo amamantaban En vez de amamantarlo Lo amamantaban Y no era que los altaban de papas La ignorancia se desborda Sí, sí, sí Oye, esto En Manhattan Una nanny Fue acusada De tratar de asesinar A un baby De dos meses de nacido Dos mesesitos Bendito Y que poniéndole baby wipes Empujándoselo por la garganta ¿Qué? Guau Para que se calle Torturadora Sí, hombre La defensa de ella Era que el chamaquito Le gustaba meterse los baby wipes En la boca Oye Con dos meses Ah, y ella le dijo Ah, pues harte Te ven Ahora, toma Sí Qué excusa Eso es increíble Como persona Adulta Manganzones Cuando los acusan De hacerle algo A un niño A un baby Terminan echándole la culpa A la víctima That's crazy Pues acaso La mamá era cubana ¿Por qué? En Cuba no es que hacen De que uno viste de toalla No, no, no No Amarazo No Pero en este tipo Tratando de buscarle El lado amable Seguro la señora Estaba tratando De alimentar Al Señor, yo pongo Toallita Así, yo Así, yo Es que esta historia Está tan terrible Que yo Yo no sé Ni siquiera If I should How can I talk About this Okay Un hombre en Oklahoma Fue arrestado Por planificar Hacerle el daño A un baby You know Sexually Después que la policía Descubrió mensajes En Facebook A la madre Que está preñada La cual Ella Como que estaba De acuerdo Con esa vaina La idea La idea Ella estaba preñada Y entonces Él y Y Y Y Estaban planificando Cuando el baby Naciera Que cosas le iban a hacer Y entre las cosas Que el tipo dijo Que tan pronto el baby Naciera Que él iba A ver Que se sentía De que hacerle el daño Así De esa manera Y la mamá Estaba de acuerdo O sea Lo cogieron Por el mensaje De Facebook Y cuando la investigación Llega más profunda Le encuentran una serie De texto Que dice El sheriff De Oklahoma Dice Yo no quiero ni describir Porque yo no había visto Una cosa tan espeluznante De las descripciones De él y la madre De los planes Que tenían a hacer Con el Con el baby Cuando naciera El tipo ya También le encontraron Otras cosas Que se yo Como evidencia De que También estaba Parece que Haciéndole daño Una niña de 11 años Por otro lado Eso Pero Oh my god Mano ¿Tú sabes lo que es eso? De que La madre Porque los enfermos existen Pero la madre Estar de acuerdo Con esa vaina No No Oh my god Mandarla para otro planeta Y esos tipos Tienen como que El mismo look Todo esto Flaco Balbuy Con los ojos Como hundidos Para adentro Creepy Y nunca se pelan Siempre como cabelludos Y vives en un trailer Fart Just so Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Madre quema A un niño con café Para enseñarle una lección De que el café está caliente Rebeca Breyer De 36 años de edad Fue acusada de quemar un baby de un año Eso se llama maternal Montessori Tiene que experimentar las cosas Para aprender Lo que pasa es que uno a veces lleva a los padres A los últimos A un baby de un año Tú lo vas a acusar de llevarle los padres No, 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 yo digo yo En mi experiencia Yo vivía algo así Cuando yo era chavo aquí Yo tenía como 5 o 6 años de edad A mí me gustaba como se miraba el fuego de la estufa Y yo siempre iba como a meterlo Y mi mamá me daba No le meta lo dejo Hasta que un día ya se jactó Yo dije Entra le dejo Y me agarró la mano y me metió un dedo Para que no fastidies más Está bien, en ese caso yo la entiendo Porque ella dijo Ok, tú vas a sentir lo que yo te estoy explicando Pero bajo supervisión mía Sí, para que no vaya Era igual que Luis Que cuando yo bebía el café a papi Cuando yo era más chamaquito ¿Qué hizo papi un día? Lo calentó súper caliente Y lo dejó donde yo siempre lo agarraba Y él peinando se enamoró Basically Y él dijo Ajá Te cogí a mi hijo Háltate el café ahora Bébetelo Y Luis Yo tenía los labios Colorados De la quemada que me di Del café Ya entiendes Y me lo hizo también Con un agua de coco Que él tenía Luis Que él la bebía para diabetes Porque él era diabético Pues la ponía en la nevera Y yo venía Y me la bebía Pues él echó Como un cundiamor Que eso sabe a demonios ¿Qué es eso? Un cundiamor Una mata en Puerto Rico Una hoja Amarga Amarga Pero sirve para diabetes Muchacho Luis Yo me he dado un buche de eso Y la pobre mami Que estaba detrás de mí Lo que le metí Fue el escupión más grande Que yo le he dado en mi vida Se lo di Porque me metí en el buche Y cuando me metí en el buche Miré la cara Y no me di cuenta Que ella estaba Y dice ¡Sí! Y tenía una pecosada Lo que pasa es que Las cosas que a ti te castigaban Eran cosas que Hoy en día meten presos A la gente Mira, por ejemplo Esa que le echó Baby wipes en la boca Al niño Este otro Lo metieron preso Porque le echó Salsa picante En los ojos A la niña ¿A ti te hacían vaina? Sí A mí me pusieron pique En la mamadera ¿Pero eso es normal? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, en el bobo En el bobo Eso es normal Y eso lo En el chupete Sí Lo recomiendan muchos doctores Como una Tú sabes Para el sabor Para el sabor No Para que dejen el chupete Para que le pique y lo dejen También hay smartes de uña Que son para que se dejen comer Eso es un merengue bueno Yo tengo un pique en el chupete 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 ¿Me entiendes? Porque usualmente uno dice No, yo me mamaba el dedo Sí No, pues yo mamaba el dedo Como que venían los vecinos Mira, toma tu cora, mi hijo Me da una mamadita el dedo ahí No, te quiero Porque yo estoy enfermo así Quentin Torrentino El loco con los dedos ¿Cómo que? Quentin Torrentino ¿El director de cine? Y con los dedos de los pies No con los dedos de la mano Ah Sí Con los dedos de los pies Lo malo de esos dedos Es que la persona camina Y eso Aunque sea del baño a la cama Pero que se acabó de lavar los pies Pero está caminando a A la cama Y tiene la uña larga a veces Y la sandalia No hay que lavar la sandalia Para meter los dedos Para después tú estás chupando No, no, no Un compañero de trabajo De este show Se llevó una chica a un motel Y él comenzó a chupar los dedos Después que la tipa caminó Todo el piso del motel No Oye Boca chula Boca chula No, saludito a Johnny Pamola Oye Otro día tenía boca de atleta Si no pie de atleta El señor Pedro el filósofo Está en línea Pedro el filósofo Eso es Vaya Pedro Diga Pita Buenos días señores Eso es Buenos días Pita ¿Qué dice ese baño a Pedro? Se siente tal como Jesucristo Como Jiménez ¿Cómo? Rodeado de tígeres Con dos Mis doce discípulos No, no Yo lo digo por los dos ladrones Que le crucificaron al lado Ay, qué opinión tienen de ustedes Dímelo De ustedes no, nada más son de dos ¿Cómo es? Los discípulos eran buena gente Los discípulos eran buenos Bueno, vamos a decir algo que valga la pena ahora ¿Qué tú crees? Bueno, vamos a saludar al DJ Al maestro rosado Que se encuentra por ahí Eso, eso Mi respeto, señor Pedro ¿Cómo está usted, caballero? Ay, no, 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 no Pedro, Pedro Pedro Estamos en la radio, mijo Aquí hay que ir comerciales Y no se pueden saludar Las estrellas de su chavo Estralúdela en su tiempo Venga aquí Parqué su camión ahí Ven y le da un beso Si usted quiere Habrá una discriminación Al talento de DJ Show ¿Quién es una figura? Regresamos en breve Tienes que escuchar a este hombre Puedes aprender Tienes que escuchar a este hombre Tienes que escuchar a este hombre